Bueno, entonces tenemos, repasando lo que dijimos recién, los moles que son 6,02 por 10 a 3 algo, que puedo tener moles de moléculas o moles de átomos, o bien dentro de un mol de una molécula tengo dos moles, por ejemplo en la molécula hago dos moles de moléculas de átomos de hidrógeno y un mol de átomos de oxígeno. Bueno, entonces, si yo tengo un mol de molécula de ácido nítrico, HNO3, tengo número de 4 cantidad de moléculas de ácido nítrico, o sea la definición de mol. Bueno, si yo tengo un mol de molécula de ácido nítrico, tengo un mol de átomos de hidrógeno, porque yo por cada molécula tengo un átomo de hidrógeno, entonces si tengo un mol, tengo un mol de la molécula, tengo un mol de átomos de hidrógeno, entonces tengo número de 4 cantidad de átomos de hidrógeno. Tengo un nitrógeno en cada molécula, entonces tengo un mol de átomos de hidrógeno, así que yo tengo un mol de molécula de ácido nítrico. Número de abogadro, cantidad de átomos de hidrógeno. Y si yo tengo un mol de ácido nítrico y yo en cada molécula de ácido nítrico tengo tres oxígenos, entonces en un mol de molécula de ácido nítrico tengo tres moles de átomos de oxígeno. O sea que tengo un número de abogadro por tres átomos de oxígeno por cada mol de ácido nítrico. ¿Qué más tenemos que saber? Tenemos que saber qué es la masa atómica. La masa atómica es la masa de un átomo. Entonces voy a la tabla periódica, me fijo por ejemplo un átomo de hidrógeno y me fijo el número más chico. Lo que me diga el número más chico va a ser la cantidad de un más que tiene ese átomo. ¿Sí? Entonces, masa atómica, masa de un átomo y el número más chico expresado en un más. Que era unidad de masa atómica, recuerden que lo vimos la otra vez. Que es la forma que yo tengo de medir los, lo que pesa un átomo. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo... Entonces, por ejemplo, si yo veo en la tabla periódica, más o menos el hidrógeno tiene un número más chico, más o menos de 1,00 algo. Entonces, el hidrógeno pesa más o menos 1,00 algo. Bien. ¿Qué es la masa molecular? Es la masa de una molécula. ¿Qué es la masa molecular? Que también se expresa en un más, en unidad de masa atómica. ¿Por qué? Porque son cosas muy pequeñas. Estamos hablando de algo ínfimo que ni siquiera se ve en el microscopio. Entonces, ¿cómo hago para calcularlo? Voy a la tabla periódica y sumo todos los átomos que componen la molécula. Entonces, yo tengo, por ejemplo, esta molécula. ¿Cómo para saber la masa molecular? Lo que tengo que hacer es... Hago la masa del azufre más la masa del oxígeno por dos. Porque tengo dos oxígenos. Entonces, hago... Treinta y dos huma. En la masa del azufre, más dieciséis, va a ser seguramente quince coma nueve, pero redondeamos para arriba. Dieciséis por dos. ¿Sí? Huma. Entonces, una molécula de dióxido de azufre va a pesar sesenta y cuatro huma. ¿Sí? ¿Cómo hago para hacer la equivalencia de esto en gramos? ¿Sí? Porque esto es unidad de masa atómica. Pero si a mí el ejercicio me dice cuántos gramos pesa una molécula de, por ejemplo, dióxido de azufre, tenemos que pasar estas humas a gramos. ¿Cómo hacemos con reglas de tres? ¿Cómo resolvemos todo en química? En química todo es regla de tres. ¿Qué vamos a hacer entonces? Sesenta y cuatro huma lo quiero pasar a gramos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que decir, bueno, una huma pesa cuántos gramos. Bueno, a mí se tienen que acordar la equivalencia que la tendría que tener anotada de la clase anterior, y si no la tienen, la anotan ahora. Una huma equivale a uno coma sesenta y seis por diez elevado a la menos veinticuatro gramos. ¿Sí? Entonces, si una huma equivale a uno coma sesenta y seis por diez elevado a la menos veinticuatro gramos, sesenta y cuatro humas, ¿cuántos gramos son? Es lo que yo estoy planteando. Recuerden que en todas las reglas de tres, misma columna tiene que llevar la misma unidad. Uma y uma. ¿Esto está en gramos? Esto me va a dar gramos, que es lo que yo quiero saber. ¿Qué hago? Multiplico en diagonal y divido la misma línea. Esto me da... Si esto va a ser en la cuenta, en la calculadora les va a dar uno coma cero seis por diez a la menos veintidós gramos. Chequenlo, pruébenlo, a ver si están haciendo las cosas bien. Y si no, lo vemos en la clase de consulta. Después tenemos otro concepto importante que es parecido pero distinto, así que presten atención acá. ¿Qué es el concepto de masa molar? No masa molecular. Masa molar. ¿Qué es la masa de un molar? Es la masa de un mol. Entonces, ¿qué era un mol? Era seis coma cero dos por diez a la veintidrés a la partícula, moléculas o átomos. ¿Sí? Entonces, si yo hablo de masa molar, no estoy hablando de una molécula o un átomo. Estoy hablando de seis coma cero dos por diez a la veintidrés moléculas o átomos. ¿Sí? Pero, también lo voy a sacar del número mástico de la tabla periódica. Entonces. Entonces, ¿qué hacemos? Para la masa molar de átomos, o sea, por ejemplo acá que tengo la masa molar de un mol de hidrógeno, de átomos de hidrógeno, ¿qué hago? Voy a la tabla periódica y me fijo en el número mástico. El número mástico del hidrógeno es uno. Bueno, aprox, va a ser con coma, pero aprox uno. ¿Qué significa esto? ¿Esto va a ser el u más? No. Es en gramos. La masa de un mol de hidrógeno es un gramo lo que pesa un mol de átomos de hidrógeno. ¿Sí? Porque piensa que estoy juntando un montón de átomos juntos, 6,02 por diez a la veintidrés átomos, y estoy diciendo, bueno, esto pesa un átomo. No lo que yo tenía antes que era un átomo solito, eso sí pesa un átomo. ¿Bien? Y para sacar la masa molar de una molécula, hacemos lo mismo que hacíamos para sacar la masa molecular. ¿Sí? ¿Qué es? Bueno, sumo el número mástico del azufre, que es 16. He quedado en 32, pero ahora está en gramos. Tengo 32 gramos, que es un mol de átomos de azufre, más 16 por 2, que es lo que pesa cada mol de átomos de oxígeno. Y esto me da 64 también, pero son 64 gramos ahora. ¿Sí? Bien, entonces, para resumir todo esto. Entonces, yo del número mástico que saco de la calculadora, entonces, yo del número mástico que saco de la cara periódica, tengo la, saco la masa atómica, que eso se expresa en uma, y la masa molar que se expresa en gramos. O sea, para el hidrógeno, número mástico 1, habíamos dicho. Bueno, entonces, la masa de un átomo de hidrógeno pesa una uma, y la masa de un mol de hidrógeno pesa un gramo. ¿Bien? Bien, después tenemos el concepto de volumen molar, que es el volumen que ocupa un mol. ¿Qué hay que saber de esto? Que un mol en condiciones de CMTP, ya vamos a ver qué es, ocupa 22,4 litros. Entonces, 22,4 litros es lo que ocupa un mol en estado gaseoso, en condiciones de CMTP, que es CMTP, es condiciones normales de temperatura y presión. ¿Cuál es la condición esa? La temperatura es 0 grados Celsius o 273 grados Kelvin, que es lo mismo. Y la condición de temperatura es 1 atmósfera. Entonces, si yo tengo un mol de cualquier átomo o molécula en estado gaseoso a 0 grados o 273 grados Kelvin, que es lo mismo, y a una atmósfera, esto va a ocupar 22,4 litros. Eso lo tienen que saber porque puede ser un dato que tengan que saber para resolver un ejercicio. Eso lo tienen que ver. ¡Gracias!